Hey, Joanita Vallejo, de Colombia para el mundo entero Por amarte mi bien, sofre mi corazón Por amarte mi bien, he perdido la razón Yo que siempre decía, no creo en el amor Y tampoco quería despertar mi ilusión Hoy me encuentro de nuevo, soñando con la flor Del jardín de tus besos, que me ha dado tu amor Del jardín de tus besos, que me ha dado tu amor Por amarte mi bien, sofre mi corazón Por amarte mi bien, ya no tengo razón Por amarte, por quererte, por ser doña de tu amor Por amarte, por quererte, he perdido la razón Y este es tu sentimiento, Rubio Jones Y esto sigue, sigue, sigue Así Música Música Siento gran placer cuando te miro Siento ansiedad cuando te pierdo Siento gran placer cuando te miro Siento ansiedad cuando te pierdo Y no puedo más de seguir así Porque sé también que terminaré Que terminaré enamorada de ti Que terminaré enamorada de ti Y no puedo más de seguir así Porque sé también que terminaré Que terminaré enamorada de ti Que terminaré enamorada de ti